... ... ... ...impresindido en San Mateo la charanga, vosotros Miguel... ...venís desde Onil y sois los que animáis... ...todas las tardes y ahora también por la mañana... ...las fiestas en San Mateo, ¿cómo lleva una charanga... ...estos cuatro días de fiesta? ...exactamente, muy bien, y divirtiéndonos aquí... ...y divirtiendo a la gente... ...y pasándolo todo el bien. ¿Qué hace una charanga venida desde Alicante... ...en estas fiestas conquenses... ...no sé si es el primer año que llegáis... ...o ya sois unos más aquí en San Mateo, en la ciudad de Cuenca? Pues llevamos como 13 años... ...viniendo aquí a la peña, los enemigos del agua... ...que rice Armando Martorell... ...y estamos muy contentos de venir... ...porque nos tratan muy bien... ...y yo soy de Cuenca también... ...y me gusta venir a tocar, todos los años. Este ya es el último día de las fiestas de San Mateo... ...yo no sé cómo andan los cuerpos en la charanga... ...que me imagino que es casi más duro para vosotros... ...que para los penistas. Pues sí, porque nosotros estamos toda la mañana... ...tocando por ahí, las tardes, todas las tardes... ...tocando por todas las peñas... ...y divirtiéndonos y divirtiéndonos a la gente... ...y muy bien, y sentimos que se acabe... ...porque son cuatro días que lo pasamos bien. ¿Y cómo reciben las peñas y los penistas... ...cuando vais paseando por el casco antiguo... ...y animando la fiesta, como estáis haciendo ahora? Pues de maravilla... ...nosotros estamos locos por venir... ...venimos de Alicante... ...estamos tocando por ahí todo el año... ...por ser cristianos... ...y venimos pues con mucha ilusión... ...y muchas ganas por el trato que nos dan. Y adaptando me imagino el recital que tenéis preparado... ...como charanga, unas fiestas como esta o no? Claro, nosotros preparamos allí, ensayamos allí... ...para venir aquí, paso doble... ...y luego lo típico de Cuenca... ...lo que se toca, la vaca, si te ha pillado la vaca... ...todas estas cosas... ...y bien, preparando. ¿Qué es lo que más nos pide la gente que toquéis? Pues cosas de charanga... ...con charanga que la gente baila, canta... ...y bien, pero nosotros también nos gusta paso doble... ...y en fin, bien, de todo tocamos un poquito. Pues nada más que eso, que sigáis animando la fiesta... ...y muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti.